...que los invito a ponerse acá con el QR y si no se los paso al código en una plataforma y los voy a todos con los celulares, que se llama www.menti.com Pero si no lo pueden leer desde ahí No sé si llegan o no ¿Llega? Bueno, perfecto, algunas Por lo menos para mostrar cómo funciona y para mostrar algo de las herramientas que podemos usar y hacer algo más interactivo es la propuesta La pregunta es, ¿cuáles palabras tenían en la mente cuando pensás en salud mental digital? Situar tres palabras Y después pasamos, si querés, a la próxima, Pau Que acá, de a poco, no sé cómo anda internet acá pero se nos empieza a presentar los resultados y un poco el panorama de en esta sala que entiendan Después, si quieren, volvemos al final a ver qué es lo que respondieron Pero un poco la propuesta es ver si cuando terminamos la charla ustedes se llevan algunas herramientas nuevas y algún vocabulario nuevo en lo que hace puntualmente a la salud mental digital lo que es el desafío nuestro Esto ya lo dijimos Esto es lo que les decía, ¿no? Algunos datos de este relevamiento que se hace a nivel mundial y es de acceso gratuito, así que ustedes también lo pueden relevar en internet Hay un 66,6% de usuarios únicos de celulares a nivel mundial Acá estamos hablando de una investigación o un relevamiento que va de los 16 años a los 64 años Casi un 60% son usuarios de internet Casi un 50% usuarios de redes sociales Esto que les contaba antes de el aumento interanual del número de usuarios y un promedio de casi 7 horas de uso diario respecto de la tecnología O sea que acá, y ahora pasamos, es muy interesante porque en Argentina puntualmente tenemos casi 10 horas Somos el cuarto país con más uso diario de tecnología Así que esto es un dato obvio y nos pone en la evidente necesidad de usar herramientas tecnológicas para lo que es la salud mental Porque acá tomamos la encuesta mundial de salud mental que fue una propuesta de la Organización Mundial de la Salud en 2018 Que fue antes de la pandemia Antes de la pandemia Interesante para considerar también en cuanto a estadísticas Tal cual, porque sabemos que después de la pandemia hubo un aumento por lo menos del 25% de lo que hace a los trastornos mentales y tomando todo lo que tiene que ver con dificultades psicológicas tomando desde los trastornos de ansiedad más graves hasta los casos más graves Este reglamento del 2018, como dice Pau que seguramente estamos en valores mucho más altos nos dimensiona entre las casi 10 horas y las dificultades que tenemos presentes la necesidad obvia y evidente de nosotros siendo el país con más psicólogos del planeta poder entender que es necesario y que hay un montón de lugares de inserción súper ricos y necesarios para nosotros insertarnos, pensar, crecer y formarnos Y ya estoy cerrando, creo esto Organización Mundial de la Salud Esto es para poner en... para contarles esto, ¿no? Digo, ya está planteado en lo que hace al Plan de Acción Integral y ya estamos cursando esto de acá al 2030 montones de cuestiones que involucran servicios a distancia el uso de soluciones digitales la potenciación del apoyo y de redes comunitarias a través de medios digitales la posibilidad de aplicar enfoques innovadores para generar apoyo psicológico a mayor escala son cosas que están, ¿no? Digo, y esto ya está planteado acá algunas cuestiones puntuales también del uso de instrumentos y hay desarrollos y en esto Luz y Paula están más al tanto también de los desarrollos locales sólidos que se están armando y pongo esta última contribuir a la formación del personal de salud para que aprendan a reconocer trastornos mentales saquemos esto y yo pensaría contribuir a la formación del personal de salud que es lo que va a tratar después Pau ¿no? porque ahora estamos acá presencial pero la realidad es que para nosotros que ya veníamos trabajando en lo que es tecnología y salud mental la pandemia no fue más que una aceleración una migración masiva para la mayoría pero para nosotros una aceleración del trabajo que ya veníamos haciendo ojalá el año que viene tengamos lo presencial y también lo híbrido porque esto ya viene a instalarse y que un montón de gente que no pueda venir hasta acá puedan escuchar la charla y puedan aportar entonces les pongo esto para decir esto no es producto de la pandemia esto ya venía pasando en el 2013 ya se venía pensando en todo esto ¿no? entonces me parece que está bueno que nos apropiemos de esta información en ese sentido y después creo que acá ya estamos porque me queda una última esto ya está sucediendo hay un montón de aplicaciones hay lo que hace la realidad virtual enfocada a aspectos más de todo lo que es las cuestiones fóbicas específicas hay desarrollos en relación a la ansiedad por ejemplo la aplicación es una aplicación que muchas empresas grandes empresas en Argentina se la dan a sus empleados como recurso para el manejo de la ansiedad esto ya sucede y después hay chatbots hay inteligencia artificial aplicada a la salud mental hay un montón de otras cosas sucediendo y también esto que figura ahí los corazoncitos y algo lo va a nombrar Pau al pasar hay un montón de patología también hay un montón de patología asociada al uso de tecnologías entonces digo para darles todo el espectro como siempre la realidad es como hace uno un buen uso y un uso ético de las cuestiones que están involucradas todo está ahí uno lo puede usar bien uno lo puede usar mal y me parece que como trabajadores de la salud también nos compete contemplar eso en el consultorio por lo menos mi vivencia y que la comparto con mis colegas la tecnología ya está ahí hace tiempo los pacientes nos hablan de mensajes de texto nos hablan de cosas de la conversación que es lo que uno sitúa hay un sinfín de temas en el campo así que yo cedo la palabra a Paula gracias gracias